¿Qué es el festival de bandas argentinas? Tratando de definir a este festival del 1 de noviembre no sé si como el mejor festival de bandas argentinas o como el festival con las mejores bandas argentinas Tratando de darle... No sé si es el mejor festival de bandas argentinas o no sé si es el festival con las mejores bandas argentinas o las que más nos gustan La verdad que es un placer ¡Ey!